Un taxista en Colombia no respetó una señal de alto y embistió a una furgoneta que acabó volcándose. En el taxi iban una madre y sus cuatro hijos que sufrieron diversas lesiones, al igual que los dos ocupantes de la furgoneta. Todos los heridos fueron llevados al hospital donde están siendo atendidos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.